¿Qué tal? Qué gusto saludarlos en Liminal, la ciencia en movimiento. El huracán Otis, que azotó a Guerrero la madrugada del 25 de octubre, fue devastador e inesperado. Meteorólogos y científicos quedaron desconcertados con la rapidez con la que esta tormenta tropical escaló y se convirtió en un evento de categoría 5 en menos de 12 horas. Este cambio, considerado explosivo, no se predijo con los modelos de estudio de huracanes actuales, por lo menos no con la anticipación usual. Ante este tipo de fenómenos, ¿qué papel podría jugar la inteligencia artificial en modelos de predicción? Los modelos meteorológicos convencionales contemplan datos de observaciones en tiempo real, como la temperatura, la humedad y el viento, que son utilizados en ecuaciones para describir la dinámica de la atmósfera terrestre y predecir lo que ocurrirá después. Algunos también generan relaciones históricas del comportamiento de la tormenta, como la ubicación y la fecha. En general, recurren a la física. Ya sean estadísticos o dinámicos, estos modelos muestran la trayectoria esperada de un fenómeno y también su fuerza. Sin embargo, cada vez es más frecuente el uso de la inteligencia artificial para la predicción de fenómenos naturales, como fue en el caso del huracán Li, que azotó el noroeste de Estados Unidos, y el Atlántico de Canadá el 5 de septiembre de este año. Fue la fabricante de chips NVIDIA de China y la unidad de IA de Google quienes desarrollaron nuevos modelos meteorológicos impulsados por la inteligencia artificial para predecir la trayectoria de este huracán. Los resultados fueron comparables con los modelos convencionales. Los nuevos modelos meteorológicos de IA funcionan de forma similar a la tecnología de generación de texto de ChatGPT. La diferencia es que los algoritmos de aprendizaje automático que se les enseña no tienen que ver con las reglas gramaticales, sino con patrones de información relacionada con la física atmosférica recopilada en un conjunto de datos llamado la quinta generación de análisis atmosféricos del Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a plazo medio del clima global. Hasta ahora, los huracanes y la información relacionada con estos ocupan una pequeña fracción de los datos de entrenamiento disponibles en ChatGPT. Que sus predicciones sobre el huracán Li fueran certeras significó que el algoritmo fue capaz de identificar algunos fundamentos de la física atmosférica. Pero uno de los inconvenientes que han detectado los meteorólogos es que estos algoritmos tienden a restar importancia a los eventos inusuales como las olas de calor extrema o tormentas tropicales, y no están diseñados para predecir precipitaciones. Se espera que en los próximos años la inteligencia artificial genere predicciones certeras y delinee una serie de escenarios posibles de los huracanes, arrojando pronósticos en cuestión de minutos. Un hecho que todavía no es posible y que se considera aún experimental. Hasta aquí la información, nos vemos en la próxima.